Les voy a mostrar lo que hago llegando después del programa a casa. Siempre me gusta tener así mis toallitas arregladitas. Y pues bueno, ahorita les voy a mostrar mi cuarto, pero aquí en el closet, ahorita voy a elegir... Traía unas zapatillas que ahorita se les voy a mostrar, pero que son muy altas. Voy a elegir una bolsa donde me quepan las cosas que tengo que llevar y también tengo que elegir un saco. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos para comer. Vean, ya le puse aguacatito. No palitos. Bueno, comadritas hermosas, esto es lo que hago yo en un día regular. Siempre hay actividades como todas en la tarde. Hola, comadritas, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy les voy a mostrar lo que hago llegando después del programa a casa. Ya me puse a atender mi cama, a dar una arregladita. Ahorita me encuentro en mi baño. Y acabo de tener una entrevista vía Zoom con Patty Navidad. Que esa la vamos a ver el día de mañana. Bueno, súper interesante, comadre, es lo que nos contó. Y pues bueno, yo normalmente en casa cuando llego, pues empiezo a revisar mi agenda. Hago cositas así como lo que les comenté de la entrevista. Y también cosas para mi familia de trabajo. Personales, ya sea, checo las consultas con el doctor. Diferentes actividades de la escuela de mis hijas. Y normalmente llego y me pongo pan si me despinto. Pero como ahorita tengo una cita con el doctor, voy a dejarme, comadritas, el maquillaje. Les voy a mostrar mi casa, ¿qué les parece? ¿Vamos? Bueno, entonces aquí, vamos a ver. Bueno, este es mi baño. Aquí tengo mi tina. Siempre me gusta tener así mis toallitas arregladitas. Es algo que yo disfruto de tener. Y pues bueno, ahorita les voy a mostrar mi cuarto. Pero aquí en el closet, ahorita voy a elegir. Traía unas zapatillas que ahorita se las voy a mostrar, pero que son muy altas. Entonces, ahorita de mis amigos de Pretty Little Kings, me voy a poner estas. Bueno, aquí tengo mis zapatos. Tengo botas. Y pues bueno, vamos a ver. Estas son las que yo traía puestas, comadritas. Pero pues no. Están muy, muy altas. Y ahorita para lo que voy a hacer, les voy a mostrar aquí mi espejito. Que este espejito divino me encanta. Lo traje de Murano. Y pues bueno, estas son las zapatillas que me voy a poner el día de hoy. Vamos a ver. Porque la cosa también es, comadre, que no te veas. Puedes andar tú muy arreglada, pero si te ves toda espinada, pues nada que ver. Entonces, esto sería el look que traigo el día de hoy. ¿Les gustan las zapatillas? Bueno, entonces en esta parte yo tengo este espacio que siempre lo utilizo como para leer, como para reflexionar un poquito. Tengo mi sillón donde veo la tele. Y pues bueno, ahí está mi cama que comparto obviamente con mi esposo. Este sillón lo acabo de comprar. Y vean qué lindo tapete traje, comadritas. Esto lo traje de Mérida. Es hecho con mecate de Nequén. Y pues bueno, aquí está mi compañerita, que siempre es quesadilla. Vamos un ratito afuera. A ver, fíjate. Vean cómo ella no se inmuta, ¿eh? Ella no se mueve. Ella ahí se queda. O sea, brinquenme si pueden. Bueno, este es mi patio, comadres. Se escuchan los pajaritos. Allá a lo lejos se ve el castillo de Harry Potter. No sé si lo alcancen a ver. Pues bueno, aquí está Quesadilla conmigo. Hola Quesadilla, ¿cómo estás de amor? Bueno, pues vamos a... Vente Quesadilla, vente, vámonos. Quesadilla es lenta, lenta, lenta. Pues ahora sí, estos son los papeles con los que yo voy a estar trabajando durante el día porque tengo varias reuniones que voy a hacer por Zoom. Acabo de hacer, pues como les comenté en la entrevista, pero tengo más reuniones. Entonces voy a elegir una bolsa donde me quepan las cosas que tengo que llevar y también tengo que elegir un saco. Yo creo que la bolsa, si traigo todo negro, estoy entre esta que me acaba de regalar el día 14 de febrero mi marido o esta otra. Yo creo que va a ser esta, ¿por qué? Porque le caben más cosas. ¿Qué les parece, comadres? Entonces, esta va a ser. Entonces, ahora sí le voy a poner todo lo que tengo que llevar. Bueno, comadres, bueno, vamos a seguir porque, como les dije, yo quiero comer algo saludable antes de irme a mi cita. Bueno, esta es mi sala. La decoré hace poquito, comadres. Tengo un piano, gracias a Dios, es un piano que mis hijas desde chicas lo tocan sobre todo. Y Vanita, que está tomando clases de ópera. Y pues bueno, vamos a continuar. Ahora sí, comadritas, aquí estamos. Voy a poner esto aquí, a ver si se detiene, para yo buscar mi comida. Vamos a arreglarnos esto un poquito. Normalmente, ando muy apretadita de la cintura, me gusta, para que se siga, pues que dé formita, y más cuando tiene sobrepeso. Vean yo y si lo me encanta, ¿cómo se ve? Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos para comer. Vean, todo lo tengo en Tupperware. Y aquí estoy viendo que el día de ayer comimos un pescadito. Tengo también ensalada de nopalitos. Tengo aguacate. Y algo aquí súper nutritivo, sopita de verduras. Esto es, comadritas, lo que su servidora, en el día de hoy, va a comer. Bueno, fíjense, comadres, aquí voy a poner mi pescadito, que está hecho con mostaza, a calentar, vamos a mover esto para allá, para que se vea. Ok. Estoy esperando que salga del horno mi sopa de verduras, y voy a comerme dos tortillitas. Aquí está, esto me voy a calentar. Aquí está mi sopa de verduras. Ay, está caliente. Y ahora sí, ya tomé pescadito. Vamos a darle dos minutos. A mí me gusta que la comida esté siempre bien calientita. Y pues bueno, aquí está mi sopita. y voy a tomar agua de jamaica, pero sin azúcar, comadres. Vean ustedes que rico, que saludable, es diurética, esto ayuda muchísimo para las que queremos perder peso. Aquí, salida. Entonces ya tengo mi agüita, mi sopita, vean que rico, mi sopita de verduras, y ahorita me voy a servir esta ensalada de nopalitos para con mi pescado. ¿Qué les parece? Vamos a tomar cubiertos. Vamos a voltear los tortillitos. Vamos a ver cómo va el pescado. Ah, y una cucharita porque traigo mi aguacate. También es muy importante comer. Si nosotros pudiéramos comer aguacate diario, sepan ustedes todas las propiedades que tiene la grasa natural y de tantas enfermedades que nos ayudan. Imagínense, México somos los principales proveedores para el mundo de aguacate y es una pena que los mejores se vienen aquí en Estados Unidos. Digo, no los aprovecho, pero qué pena que estos productos lo mejor no se quede en México. Miren, antes se me puso este un poquito negro, pero ahora vamos a ponerle aquí. todo esto lo estoy haciendo contra reloj comadres porque mi cita es a las 3 entonces y es hasta Santa Mónica entonces tengo que apurarme para estar en forma y en tiempo. Aquí está mi ensaladita. todo yo lo tengo muy práctico guardado en el refrigerador comadres, ayer fue cuando se cuestionó. Estoy comiendo la comida de ayer este no pasa nada. hay gente que no les gusta repetir, yo también soy mucho de eso que no me gusta repetir, pero no se puede, no se puede y pues bueno. Aquí tengo mi tortillera también muy mexicano y mis dos tortillitas. Comadres, apago esto y ahora sí. Voy a comer, comadres, mis dos tortillitas, mi sopita, mi aguta de jamaica y mi pescadito con aguacatito y ensalada de nopalitos. Buen provecho. Bueno, comadres, pues aquí ya revisé mi agenda y fíjense que sí, la tengo muy apretada después de esa. A las 2.20 tengo otra junta. Con gente de México. Luego a las 3.30 mi doctor, luego a las 4.30 tengo otra junta y ya se me olvidó con quién y a las 5.30 la última que sí es presencial y va a ser aquí en mi casa. Esa también es con Javier y con mi maquillista Yoyo porque les tenemos una sorpresota comadres. No, no voy a vender maquillaje pero se van a enterar. Voy a pagar para que luego no me criticen que hablando y comiendo. Vean, ya le puse aguacatito no palitos mmmm mi tajito. Como ahorita estoy corriendo vean, aquí me voy a llevar estas frutitas unas mandarinas mi agua de jamaica para llevar. Mi hija de último momento me pidió que le preparara un tecito anda como medio resfriada aquí esperando que se enfríe y tengo que irme corriendo ya me acordé aparte de la consulta médica a las tres y media a las cuatro y media tengo una llamada con una señora que me está señorita que me está ayudando a planificar la fiesta de 16 años que aquí se celebra en Estados Unidos mis hijas nos hicieron quinceañera tristemente y ya va a ser entonces tengo la llamada con ella en 900 pies gira a la derecha en forma normalmente hago como es corriendo a la izquierda siempre aquí vamos a ponerle esto para que sienta con cariñito que su madre la atiende vámonos aquí esto me encantó porque tiene bolsitas este vestido vamos comadres vamos jubilosas vente quesadilla no te juntes con la chuzma uy Isabela hijita acá te dejo tu tecito si te lo pude preparar mi amor ya me voy corriendo mira aquí te lo dejo en la escalera mi reina aquí mi amor le puse mucha miel bueno no me tardo mi amor pórtate bien resolviste quien te va a llevar a tu clase de drums ella te va a llevar ya te confirmó por favor y me avisas ok mi reina oye te encargo quesadilla que la saquen a caminar háblale y métela a tu cuarto porque ahorita se hizo pipí bueno al de Iván por favor porfa ya saben estos adolescentes y pues bueno vámonos comadres bueno comadritas hermosas esto es lo que hago yo en un día regular siempre hay actividades como todas en la tarde y pues bueno ahorita ya voy rumbo no voy a estar hablando manejando porque me pongo en riesgo y pongo en riesgo sobre todo a gente inocente pero bueno así son las cosas en un día conmigo continuamos con la semana de la moda aquí en chisme no light luciendo nuestros atuendos comadritas con mucho cariño para ustedes nos arreglamos todos los días en esta esquina vemos al güero discotequero con mi chaqueta al estilo cabal y en homenaje a Laura Bozzo que llega hoy al programa Elisa todo animal print miren todo es leoparda así es modelando pose uno pose dos y su servidora Elisa comadres traigo un diseño de pretty little things muy lindo comadres vean ustedes los zapatitos con su calcamonía bueno no es calcamonía es como una cosita aquí y toda la cosa me voy a dar una vueltecita mi querido güero hoy te vas a animar a darte vuelta hoy me voy a animar a darme vuelta tan maquillada diferente exactamente ah si comadres vean este maquillaje me pueden hacer un close up aquí con Javi también para que salga close up por favor chicos porque traemos a esa cámara traemos un look super fresco a ver close up pepito poné la cámara de Elie ah porque estamos parados ahora nos sentamos y lo hacemos pero bueno antes que hagamos eso les voy a modelar mi vestido como miñequita de pastel comadres muy bien que fashion bueno pues vamos a ahora si a vivir el close up a ver que se venga el close up esta Elisa Laura viste bien así que tenemos que estar a la altura de Laura Bozzo vean el maquillaje como es más fresco comadres a ver close up viene el verano ya me lo hizo entonces hay que maquillarse verano yo yo mi maquillista muchas gracias hermosa que cada día me quitas la cara de puchero para lucir bonita para mis comadres vamos a ver